qué tal como siempre sean bienvenidos a un nuevo vídeo aquí al vertedero de la informática vamos a destacar un poco acerca de las notas que hablé el día de ayer en el canal principal en referencia al nuevo microseg la integración con el día de bing pero vamos a hablar un poco más a profundidad quizás ese vídeo no tuvo mucha relevancia porque personas desconocen del tema pero vamos a hablar un poco más al grano acá así es que vamos a destacar dos notas importantes bueno prácticamente no son dos notas una es la que había nos hablaba ayer otra es nueva vamos a empezar con que el nuevo microseg y de integración con ya la nueva guía de bing ya está ahora disponible para el canal de así es que hace poco hablé acerca de microseg phoenix el nombre en clave de una importante evolución del navegador de microsoft ahora esa actualización es una realidad y aunque sea parcialmente lo que es bueno no está disponible para todos microsoft ya nos permite ver y probar todo ello en el canal de microseg y a plato fuerte de todo esto en referencia al diseño también viene de la integración del nuevo bing basado en el día de chat gpt este nuevo hecho ha sido anunciado durante el evento de microsoft sobre la inteligencia artificial que tuvo lugar el día de ayer y donde se presentó el nuevo microseg y que está en boca de todos lo primero que destaca al abrir el navegador es su renovado diseño se han retocado los colores se han organizado algunos iconos y lo más destacable es que se ha aplicado un nuevo diseño a las pestañas y como vemos ahora mismo ahora tendremos pestañas flotantes redondeadas un estilo más similar al de firefox que al de chrome y que encaja mejor con las líneas de diseño del propio windows 11 además las barras de scroll han sido autorizadas dejando por fin de lado esas barras gordas rectangulares y optando por otras más redondeadas y también estas que han sido echamos en falta el efecto mica que de hecho se hablaba que iba a tenerlo este nuevo edge pero que es nativo de windows 11 pero obviamente se confía que microsoft encuentra la forma de implementarlo lo más pronto posible y otra interesante novedad es la función de dividir ventanas la cual tendremos que activarla a través de un edge flash de momento esto para lo que es el canal de esta característica nos permite ver dos páginas web al mismo tiempo en una misma ventana de forma muy cómoda y minimizando las distracciones así es que vamos a destacar que por último y no menos importante tenemos la integración con bing y a través de un francamente visible logotipo de bing porque está ya ahora más grande en la parte derecha del navegador podremos acceder a las funciones del nuevo chat de ping basado en la tecnología del chat gpt todavía no está disponible quiero destacar que si bien es cierto ya tengo el canal de desarrollo perdón tengo ya la versión de microsoft en el canal de que aún no está disponible para algunas regiones de momento se dice que va a ser disponible en las próximas semanas y gracias a esta función podremos interactuar con la guía de bing sin necesidad de tener que acudir al buscador simplemente desde la barra lateral de hecho las conversaciones con esta y ya nos permitan romper barreras y darle una vuelta a la tuerca de la forma en que buscamos todo por medio de internet así es que todo apunta a que la inteligencia artificial será prácticamente un tema que estará tocando microsoft ahora mismo con los productos como windows 11 y sus derivados así es que sin duda google le sigue ya pesando ahora todo esto de hecho vamos a destacar la siguiente nota porque bueno ya vamos a rematar esta porque recuerda microseg en la nueva integración con el día de bing está disponible en la versión de como ha dicho esta versión en la que sufre toda clase de cambios que no están en el canal estable puede tener algunas fallas pero es como adelantarte un poco así es que vamos a destacar que el día de antier de estable acerca de que google presentó van que era otra inteligencia artificial que iba a convertirle a chat gpt y bueno hay que hablar que bar cometió un grave error respondiendo mal a una pregunta tras su estreno y google perdió 100 mil millones en bolsa si bien se dio el evento de microsoft google había presentado su respectiva y ya integrando integradas en los buscadores bueno hay que hablar que cometió un tremendo error que le llevó a perder 100 millones de dólares perdón era 100 millones de dólares en la bolsa el evento de presentación de bar que se realizó el martes se puede resumir con la palabra que es innecesario una cita en la que se limitaron a contar menos de lo que ya contaban en una nota de prensa de hace pocos días y sin nada nuevo encima de todos los errores que tenía se había envuelto una polémica porque no respondió bien a una pregunta este error fue avistado en un primer momento que fue publicado en un artículo y según es prácticamente esto se redujo a bueno como tal tuvo la consecuencia de que un desplome en la bolsa así es que podemos ver la gráfica porque prácticamente se redujo por una impresión de esta ya de los 100 mil millones de dólares y todo gracias a la influencia de un tremendo error de esta inteligencia artificial así que vemos la tremenda gráfica una caída en la bolsa el error que dejó en evidencia google está relacionado con el telescopio espacial de james web y es que en un vídeo promocional se puede ver cómo se formula la pregunta qué nuevos descubrimientos del telescopio espacial de james web puede contarles a mi hijo de nueve años y es ahí que entre las respuestas que se generan está el telescopio que se usó para tomar las primeras imágenes de otro exoplaneta pero ésta no es correcto ya que las primeras imágenes de exoplanetas se tomaron en 2004 por bayler telescope del observatorio europeo del sur según la nasa por lo tanto aún hay ciertas matices de este error puesto que bar no se equivoca a nivel técnico tal y como apunta un diario el telescopio tomó la primera imagen del planeta fuera de nuestro sistema solar por lo tanto se equivocó en esta materia y hay que destacar que si bien ante la confusión de google no se ha retirado este el tweet y tampoco ha matizado la respuesta que ha ofrecido bar obviamente si hubo un desplome en las inversiones prácticamente en la bolsa así es que destacar que microsoft ahora está pisando de los talones a google así es que nada yo hasta aquí me voy a estar despidiendo destacar un poco más amplia esta información que no la resumí el día de ayer pero ahí la tenemos así es que hasta aquí me despido nos veremos hasta la próxima bye bye